los dueños de la droga son los responsables de esa ahora como esto tiene sus rivalidades internas y cada red de microtráfico responde a un gran narcotraficante que a su vez tiene hasta ministros de cualquier gobierno de estos en la cordillera andina para no identificar ningún país bueno chicos a eso tendrán que atenerse a que si no ese como también en méxico suponer que hay una situación digamos distinta a la que crean los grandes clanes de sinaloa el clan del golfo todos esos grandes grandes del narcotráfico colombiano e iberoamericano este suponer que no tiene nada que ver por ejemplo el jefe de la productora de coca de bolivia o qué sé yo cuántos hay una vieja una película que fue famosa en su tiempo es lo de cara cortada scarface de pasino antes de antes o después de padrino no sé hicieron esa película scarface donde plantea plantea el nexo directo del narcotráfico con los productores con los grandes distribuidores de coca de bolivia pero también con la con las series estas colombianas sobre el narcotráfico vemos a las ramificaciones de del clan de del señor este del que mataron cómo se llama el grande de los de los colombianos de pablo escobar de pablo escobar usted sabe quién estaba no en la nómina sino de socio de pablo escobar bueno nada más y nada menos que fidel castro eso es lo que hay que ver en el fondo de toda esta trama histórica del narcotráfico en américa es que en última instancia es el gran negocio del izquierdismo y les va quizás sorprender alguno que hay detrás de esta concepción como se trata de arruinar a los eeuu y envenenarles su juventud eso era la tesis oficial de los cubanos es lícito exportarles zampales cocaína a medio eeuu porque eso ayuda a la revolución pues cubana y a la revolución internacional el antiimperialismo tiene pues esa bandera extraordinaria según ellos de que envenenando la juventud norteamericana se elimina un problema histórico que es la fortaleza de la sociedad americana bueno miren no 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 ha ido tan mal porque efectivamente eeuu ya tiene hasta un viejito senil hablando bolsería en la en la casa blanca y exportando cuanta guerra se le ocurre montar y aislando y eliminando la única opción seria que hay en la política norteamericana que es el señor trump y sus magas precisamente a la cabeza de una visión del continente y de eeuu que por supuesto no tiene nada que ver ni con el castrismo ni con el guevarismo ni con los gobiernos populistas nada 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 esa es la única opción sana de norteamérica y es la que nosotros de alguna manera no es que suscribamos y somos ahora trompistas sino que bueno respetamos que no todo está perdido en los eeuu mientras haya gente como donald trump este y estará perdido mientras los presidentes sean como este viejito casca 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 no es yo cascarral ya no sé cómo llamar